Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es un proceso que consiste en una serie de pasos que se dan de forma consecutiva en el cual hay un intercambio de presión y de volumen. El ciclo cardíaco consta de 5 fases. Podemos empezar a explicar el ciclo cardíaco desde cualquiera de estas fases. Yo voy a empezar explicándolo desde la cístola auricular. Partimos de la idea de que en las aurículas hay sangre. Cuando las aurículas se contraen, esta contracción ejerce presión sobre la sangre contenida en ella, impulsando la sangre hacia los ventrículos a través de las bábulas auriculo-ventriculares abiertas. Antes de que se diera la cístola auricular, en cada ventrículo se encontrarán contenidos 105 mililitros de sangre. Cuando se da la cístola auricular, 25 mililitros de sangre se dirigen desde la aurícula hacia los ventrículos. Por lo tanto, después de que se da la cístola auricular, es decir, al final de la cístola auricular, en cada ventrículo se encontrará contenido 130 mililitros de sangre. A este volumen le vamos a conocer como el volumen del fin de diálogo. Después de que se da la cístola auricular, viene la contracción isovolumétrica. Cuando la cístola ventricular comienza, la presión ventricular aumenta. Esta presión va a impulsar la sangre contra las bábulas auriculo-ventriculares, provocando que ésta se cierre. Miramos que aquí estaban abiertas y aquí se cierran. Justo en este momento, tanto las bábulas auriculo-ventriculares como las semilunares se encuentran totalmente cerradas. Es por eso que a esta fase le vamos a llamar así, contracción isovolumétrica. Porque a pesar de que hay una leve contracción ventricular, el volumen ventricular permanece estando. Luego, viene la inyección ventricular. En esta fase, la presión ventricular continúa aumentando. Para que se dé la inyección ventricular, la presión del ventrículo izquierdo debe superar a la presión aórtica. Y la presión del ventrículo derecho debe superar a la presión del tronco pulmonar. Tenemos que la presión aórtica es de 80 milímetros de mercurio. La presión del tronco pulmonar es de 20 milímetros de mercurio. Entonces, la presión del ventrículo izquierdo aumenta hasta alcanzar 120 milímetros de mercurio. Y la presión del ventrículo derecho aumenta hasta alcanzar de 25 a 30 milímetros de mercurio. Dijimos que el volumen de fin de desistores era 130 milímetros de mercurio. Entonces, 130 milímetros, perdón. Entonces, el ventrículo izquierdo eyesta 70 milímetros de sangre hacia la aorta. El ventrículo derecho eyesta la misma cantidad hacia el tronco pulmonar. Por lo tanto, al final de la inyección ventricular, quedarán contenidos 60 milímetros de sangre. A este volumen que queda, le vamos a conocer como volumen de fin de sístores o volumen residual. Luego de la inyección ventricular, se da la relajación uso-volumétrica. En esta fase, los ventrículos se encuentran relajados. Y la sangre que se encuentra en la aorta y el tronco pulmonar comienza a devolverse. Porque ya la presión ventricular ha disminuido. Esta sangre que se devuelve va a provocar el cierre de las válvulas semilunares. Cuando estas válvulas semilunares se cierran, hay un pequeño lanzo de tiempo en el que el volumen ventricular permanece estable. Luego de la relajación uso-volumétrica, viene el llenado ventricular. Aquí la presión ventricular ha disminuido. Y la presión auricular está por encima de la presión ventricular. Por lo tanto, la sangre que se encuentra en las aurículas va a provocar que las válvulas auriculoventriculares se abran. Entonces, teníamos un volumen residual de 60 mililitros de sangre. Aquí en esta fase de llenado ventricular, 45 mililitros de sangre se dirigen desde las aurículas hacia los ventrículos. Por lo tanto, al final de esta fase, vamos a encontrar en cada ventrículo 105 mililitros de sangre. Y así se termina el ciclo cardíaco. Luego este ciclo nuevamente se repite una y otra vez hasta que el corazón deje de latir. Bueno, esto era todo. Espero que les haya quedado claro.